Bien, tenemos las estadísticas del fin de semana, llámese del hospital Dr. Toribio Bencosme, de los pacientes recibidos, llámese viernes, sábado y domingo. El viernes pues recibimos aquí dos personas accidentadas, el cual uno fue referido a Santiago por su gravedad y el sábado recibimos dos personas también accidentadas, el cual uno murió al llegar al hospital Dr. Toribio Bencosme. El domingo pues nueve accidentadas y uno fue referido a Santiago. Este volumen, este porcentaje tan alto, viernes, sábado y domingo, se dispara nueve. Ustedes saben que siempre hay actividades en la ciudad de Monca, camisa de fiesta patronal, carnaval, este tipo de atención a los usuarios pues se dispara por tanta la magnitud de gente en las calles que se encuentran en estos eventos. Y de esos nueve, como ya le dije, uno fue referido a Santiago y los demás ocho pacientes fueron atendidos en el Pachado hacia su casa. Bueno, de hecho, el joven que le acabo de decir, eso fue el sábado, sábado, amanece el domingo, pues ese joven murió. Murió ya prácticamente al llegar al hospital Dr. Toribio Bencosme. Una producción de N.J. Productora. Acceso sin límites.